...sociales, que se lograron durante los años de gobiernos de Evo Morales. ¿Cómo ha ido ocurriendo ese proceso? Mira, realmente ha sido muy acelerado. Obvio, se están dando cuenta, se dieron cuenta, sacaron bien la ecuación de que convocar elecciones y que no le saliera bien, sencillamente era dejar al país de nuevo las manos del movimiento socialismo y con las empresas totalmente, y los programas sociales totalmente intactos. Evo está denunciando que el gobierno ahora mismo, en solo tres meses, va a endeudar al país por 2.000 millones de dólares. Y esto tiene que ver con el ejercicio inadecuado que están haciendo de las finanzas y de las inversiones en el país. El golpe se ha dicho y se ha reiterado que es el golpe del litio. Bolivia, el país que tiene el 70% de las reservas de litio en el mundo y que lo hemos dicho, tenía ya para este año 2020 más de 2.000 millones de dólares en inversión de empresas alemanas, de empresas chinas y rusas para intervenir en el litio. Claro, la visión geoestratégica de Estados Unidos, de su patio trasero, América Latina como su patio trasero, daba una ecuación perfecta de que no podía ser. ¿Por qué? Porque ese otro 30% o una buena parte de ese 30% del litio sabe dónde está. En el norte de Argentina y en el norte de Chile. Pero, cero explotación. Hoy mismo no se está explotando. O sea, que las reservas de litio, litio que sirve para las baterías de los celulares, las baterías en todos los sentidos. De todas formas, yo creo que es importante hablar de que no es solamente en el aspecto económico. O sea, los beneficios sociales están siendo reducidos. Incluso estamos viendo que en eficiencia hay una epidemia de dengue que hay ahora mismo en el país que ha costado la vida de 20 personas. Y que por haber, de alguna manera, también ese Ministerio de Salud Pública haber sido desgajado, sacando funcionarios, expulsando a los médicos cubanos que fueron maltratados y dejados en esa nación. Y también todo un sistema que se ha ido desmontando de salud pública. Sencillamente estamos viendo que ahora mismo no tiene ni siquiera cómo responder. De hecho, la propia Añez ha salido a exponer lo que van a hacer supuestamente si llega el coronavirus a Bolivia. Y realmente sería un desastre humanitario lo que pasaría en este país. Sencillamente estamos asistiendo a una Bolivia que tiene por delante el desafío de las elecciones presidenciales, también las elecciones de senadores y del Congreso. Yo creo que lo importante estará en la unidad que logren las fuerzas de izquierda para recomponerse, siempre con la mirada de que es imposible que esta no sea una elección amañada, porque desde el Tribunal Supremo, las fuerzas armadas y todas las personas que están al frente en el país, precisamente el mayor de la votación. que se va a dirigir.